Muy buenos días a todos estamos con Luciana Cortés Muriel que viene desde Caicedon y vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío Ventura en Buenavista Quindío. ¿Cómo estás Luciana? Bien. ¿Estás emocionada? Entonces tenme la cámara un momentico. Voy a mirar que todo esté bien. No, tranquila. Uno, dos, tres. Ya se nos soltó este. Cuatro, el casco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos Luciana. ¿Estás sentadita ahí mismo? No, no. No había gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira que bonito ese bosque. Ese bosque pasamos ahorita en mi carro cuando ya hubo un día. Mira. Mira. Mira acá. Esa es Calcedonia. Y este de acá es Buenavista. Este es chiquitico de aquí. La planta es muy grande. Y mira que todavía no ha despegado. Ahí va a tener una planta. Esa es la rayita blanca. Mira. Esos son los cultivos de café. Los cultivos de café y de plata. Muchos verdes, ¿cierto? Sí. Y mira, tu derecha allá al fondo, al fondo, al fondo. Es la armenia. Ya tengo la armenia. Se va mucho acá y se doña a visitarte, ¿o no? Se va mucho acá y se doña a visitarte, ¿o no? Se va a visitarte. Se va mucho. Vamos. Vamos a ver. Ahí está el Stalmer. Ahí está el patinante. Ahí está el patinante. ¿Tú alguna vez viniste a patinar acá o no? Y es una pista parecida, ¿cierto? Sí, me imagino que sí. En serio. Mira, ese está entre las dos antenas. Ese es el cementerio de acá. El chiquitín. Miren lo pequeñito que es. Él es muy pequeño. Muy, muy pequeño el cementerio. Y eso que está con solas allá es un cultivo de mandarin de limón. Ese es limón lo que hay allá. Y esto es cafetal y esto es plátano. ¿Cómo te sientes, Luciana? ¿Estás feliz? Sí, estás feliz. Sí, estás feliz. Yo también. Hay donde están aquí. T� tackling. T começo de la caver ammonia. T terminando acá. T blockedando aquí a laera. De la caverNA Gracias por ver el video.